Antes de comenzar con este video les recuerdo que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos nuevos, así cada vez que suba un video nuevo se les notificará y podrán verlo. Muchas gracias y comenzamos. ¿Qué es la fotoquinesis? La fotoquinesis básicamente es la habilidad o el poder de controlar las partículas de luz. Podemos cambiar el color de la luz, ver nuestra propia aura, además también puedes curar enfermedades con este poder. En este video aprenderemos a desarrollar este poder mediante una técnica de meditación. Como sabemos la meditación puede ser utilizada para desarrollar cualquier tipo de poder psíquico. Lo que tenemos que hacer es ponernos a meditar en un lugar oscuro. Después de eso concéntrate y entra en un estrado profundo de meditación. Ya cuando estés en una profunda meditación aprovecharemos para visualizar, porque la meditación es el momento en el que se puede visualizar cualquier tipo de cosa, para que nuestro subconsciente envíe esta información a nuestra mente y así poder obtener la habilidad deseado, en este caso la fotoquinesis. Entonces visualízate con luz en tus manos y también rodeando el contorno de tu cuerpo. Después de esto visualizarás fácilmente las cosas, así que deberás visualizarte de nuevo tus manos y cuerpo con luz, pero en un estado consciente. Entonces poco a poco empezarás a ver la luz en tus manos, ya estarás obteniendo la fotoquinesis.